Grindetti está al día, nueva deuda de Independiente. Pero antes de traer la información te pido que te suscribas al canal Noticias de Independiente y dejes ese like así traemos contenido diario para vos hincha. Néstor Grindetti está cada vez más cerca de saldar una de las deudas de Independiente. Naturalmente, el principal objetivo de Néstor Grindetti en este momento es sanear financieramente a Independiente y sacarse de encima cuanto antes las abultadas deudas que tiene el club. En este contexto, aprovechando también el receso FIFA, Grindetti logró un importante avance en relación a una de las deudas que la institución mantiene con un exjugador del rojo. Independiente pagó 3 millones de pesos por la tercera cuota correspondiente a la deuda de Alex Vigo, exdefensor de River y Colón, que ahora juega en el estrella roja serbio. De esta manera, con respecto a la deuda de Vigo, Independiente aún debe pagar 15 millones de pesos, que serán abonados en 5 cuotas diferentes de 3 millones cada una. Buenas noticias para Néstor Grindetti. Hasta acá todo bien. Y la deuda con América de México. ¿Cuándo se pagará? ¿Tú qué opinas de este retraso? Deja tu opinión en los comentarios.